La vida junto a ti La vida vacía de mi cama Y perderme para no volver en tu mirada Quiero tu vida más que a mi vida Quiero tu alma junto a la mía Solo tu amor llena mi copa vacía Quiero tu cuerpo entre mis manos Volverme en lluvia sobre tus labios Y descubrir la noche más bella a tu lado Te quiero a ti más que a mi vida Y si te vas estoy perdida Te quiero a ti, te quiero a ti Quiero andar los años con tu amor Para echar raíces en tu alma Para estar por siempre unida a ti Si un día te marchas Quiero acariciarte con mi voz Despertarte siempre con un beso Y dejar volar el corazón Con nuestros sueños Quiero tu vida más que a mi vida Quiero tu alma junto a la mía Solo tu amor llena mi copa vacía Quiero tu cuerpo entre mis manos Volverme en lluvia sobre tus labios Y descubrir la noche más bella a tu lado Te quiero a ti más que a mi vida Y si te vas estoy perdida Te quiero a ti, te quiero a ti Quiero tu vida más que a mi vida Quiero tu alma junto a la mía Solo tu amor llena mi copa vacía Y descubrir la noche más bella a tu lado Y descubrir la noche más bella a tu lado Quiero tu vida más que a mi vida Quiero tu alma junto a la mía Solo tu amor llena mi copa vacía cantar uno no no lo aquí más me Mi copa vacía Quiero tu alma junto a la lluvia Al final de los que se ponen un sesión Y descubrir la noche más que a mi vida Quiero tener lo que más que a mi vida Quieroänderla